¡Bien! Una alabanza que en realidad se llama para machacar en la cabeza al diablo La hemos cambiado un poquito La hemos cambiado para machacar en la cabeza al diablo La hemos cambiado como para predicar a todo el mundo el evangelio Se necesita el poder de Dios ¡Amén! ¿Qué dice? ¡Amén! 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 ¿Qué dices? Ya tiene barra y todo eso Que necesitan poder Dios que necesitan poder Dios que necesitan poder Dios Poder de Dios, poder de Dios Si necesita por el favor Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Sin ti Señor, no puedo presidir de tu presencia, tú eres mi refugio en el temor, amigo en las horas del dolor, mi padre, mi consuelo, mi pasión. Si el agua para el pez es suave, no se pierde como la la de su vida, si el aire para el hombre es mirar, tú eres todo eso y mucho más. Si el agua para el pez es suave, no quiero presidir de tu presencia, tú eres mi refugio en el temor, amigo en las horas del dolor, mi pasión. Así tu amor es todo para mí, así tu amor es todo para mí. ¡Gloria a Dios! Así tu amor es todo para mí, no puedo presidir de tu presencia, tú eres mi refugio en el temor, amigo en las horas del dolor, mi pasión. Así tu amor es todo para mí, no puedo presidir de tu presencia, tú eres mi refugio en el temor, amigo en las horas del dolor, mi pasión. Así tu amor es todo eso y mucho más. Así tu amor es todo eso y mucho más. Así tu amor es todo para mí, no puedo presidir de tu presencia, tú eres mi refugio en el temor, amigo en las horas del dolor, mi pasión. Así tu amor es todo para mí, así tu amor es todo para mí, así tu amor es todo para mí. ¡No puedo creer sin ti!